...y nos emparentamos de alguna manera con la afición de Arsenal de Sarandí, porque este habrá sido un sueño que pensaron que nunca se iba a realizar, y vaya si se realizó. Me gustaría verlo en Navidad y fin de año con un peinadito como el de Damonte, ¿eh? ¿Qué le parece? Le concedo el deseo, ¿eh? Me viene la Interliga 2008 con ese corte. No estaría mal, ¿eh? Muy bien, entonces, allí está la foto oficial. Nos vamos hasta el Estadio Presidente Juan Domingo Perón con Raúl Orbanianos y Santiago Puente. Adelante, muchachos. Con aplausos. Yo ya no sé, Juanjo, si haya más de 25.000 personas ya, ¿eh? Sí, sí, hay una multitud, realmente sin precedentes en la convocatoria de Arsenal. Ha llegado mucha gente sobre la hora, ¿eh? Y veo que sigue llegando gente. Oye, y un personaje distinguidísimo que ya llegó aquí a la cancha de Racing es Diego Armando Maradona. Está escondidito, pero ya lo ubicamos, ya lo ubicamos, aquí está para ver el partido. Oye, dime una cosa, este, eh, Gustavo, de la América, ¿cuántos más o menos calculas que hicieron el viaje? Buena, que estén aquí en el estadio seguro son 200 personas aquí en la tribuna de la cancha de Racing. Bien, pues, el director técnico, Gustavo Alfaro, manda al terreno de juego con el número uno, Mario Cuenca. Con el catorce, Javier Gandolfi. Con el veintiuno, Josimar Mosquera. Con el dieciséis, Aníbal Matellán. Con el dieciocho, Cristian Díaz. El cinco para Andrés San Martín. Con el ocho, Israel Damonte. Con el veinticinco, Diego Villar. El veinticuatro es para Javier Yacuzzi. Con el número quince, Alejandro Gómez. Y el siete para José Luis, el Calderas Calderón. Es la alineación que manda al terreno de juego el director técnico, Gustavo Alfaro. Esa es la alineación que presenta el equipo Arsenal de Sarandí. Vamos a ir ahora con la alineación de la América. La América de México, que juega con Memo Ochoa, Castro Rojas, Davino y Oscar Rojas. En su línea de cuatro, cuando Davino y el capitán del Arsenal están saludando ahí al señor árbitro. En el medio campo, Villa Yargüello y Silva. Dos de contención fijo. Silva que tratará de salir un poco más. Insúa de enganche Cabañas. Y Rodrigo López, el director técnico, es ni más ni menos que el ruso Brailovsky. Esa es la alineación que presenta el día de hoy el equipo América. Y bueno, pues todo está listo para que arranque este partido. Estás cerca de los árbitros y de los capitanes, Gustavo. Así es, aquí estamos muy cerca. Ya se pusieron de acuerdo. Solamente el señor Oscar Ruiz revisa con su gente. Abraham González, Eduardo Díaz. Detalles simplemente para que arranque. 90 minutos que nos definirán al campeón. Arsenal prolongará el festejo que se vive en Argentina tras el campeonato del fin de semana de Lanús. O América hará la historia y pondrá un campeonato para México. Pues sí, vamos a ver qué pasa. Recordar que el año pasado estuvimos presentes en Santiago de Chile cuando Pachuca le ganó al equipo de Colo-Colo. ¿Qué te parece si ubicamos a la gente, Santiago? ¿Qué es lo que necesita el América y qué es lo que necesita Arsenal? Bueno, América necesita ganar por dos goles. Es diferencia de dos goles si aspira a ser campeón de esta sudamericana. O ganar por un gol, pero siempre y cuando anote cuatro goles. Es decir, 4-3. El 4-3 le da a la América la posibilidad de salir campeón, por supuesto, a favor. El 2-0 o el 3-1. Y, por supuesto, cualquier empate y cualquier victoria por parte de Arsenal coronaría al equipo argentino. Único resultado para definir con penales tres goles a dos favor a América. Cuando vemos a Cuenca, Mario Cuenca, que ha tenido grandes actuaciones con el equipo de Arsenal. Recordamos todavía el penal que ejecutó en la cancha de River. Todo listo para que arranque la final de la Copa Sudamericana. Será la segunda oportunidad que Oscar Julián Ruiz dirija a Arsenal en esta copa. Ya lo dirigió ante Chivas el México. Victoria de Arsenal en aquella oportunidad 3-1. Mucha gente en torno a las bancas de pie está esperando el árbitro colombiano Oscar Ruiz. Que vayan poco a poco a ubicarse, a quedarse en sus lugares. Y, bueno, pues todo listo para que arranque este partido. Gran, pero gran ambiente. A pesar de que no es un gran lleno, tal como sabíamos todos en el estadio de Racing. Vino más gente de lo que se esperaba. Están pidiendo que se retiren unos papelitos. Nos vamos con la final de la Copa Sudamericana. Gustavo. Visa, la tarjeta número uno del mundo, te invita a vivir toda la pasión por el fútbol con la Copa Nissan Sudamericana. Visa, porque la vida es ahora. Aquí viene pelotazo largo que va a buscar Davino. No tiene ningún problema. La manda hacia afuera. No quiere arriesgar Davino. La mandó a un costado cuando llegaba precisamente José Luis Calderón, que jugó en el América, en el fútbol mexicano, en el Atlas. Y que estuvo también jugando en algún tiempo independiente aquí, no muy lejos de esta cancha de Racing. El famoso Calderas. 37 años tiene. Lo que nos vuelve a decir que en el fútbol los jugadores son buenos y malos. No hay jóvenes y viejos. Un servicio, el remate que no llega Calderón. La busca. Sale Ochoa, la tiene. Ochoa, la tiene. Y aquí viene América. Saliendo con balón controlado. No con un servicio largo para tratar de saltar líneas. Empieza a tocar América. Está el partido en el arranque. Tal y como sucedió en la cancha del Estadio Azteca. Ya esperando el Arsenal ahí atrás. Davino. Al otro lado la pide Oscar Rojas. Germán Villa. Davino. Son socios. Aparte ahora en un negocio nuevo la tiene el chileno Rojas. Y puede ir para el lado derecho donde está el lindo Castro solo. Rojas. El Kevin Rojas. Cruzando medio campo. La pedía Silva. Aquí está con Silva. Arranca para el costado y recibe el balón. Rodrigo López. América. Inició jugando igualito que en el pasado. Partido que se realizó en el Azteca. Ahí le intentaba Rojas el balón. Lo va a recuperar Germán Villa sin ningún problema. El gringo Castro. El otro lado está el gringo Castro. Prefiere hacer esta jugada. Rodrigo López de primera intención. Arsenal. Tratando de tener, retener el balón y buscar la salida. Falta que señala Oscar Ruiz. Sí. Creo que está en lo correcto Oscar Ruiz. Es dibujado lo que busca el equipo de Arsenal. Replegarse atrás con recupera la pelota. El que se bota para tratar de ser el enlace es Gómez. Que le había hecho un buen sombrerito al gringo Castro. Y viene la obstrucción del mexicano. Bueno, bien Oscar Ruiz de entrada. Sí. Y bueno, pues aquí viene nuevamente Davino. Davino controlando la jugada. Mandando ahora el balón para que venga el saque de manos con Oscar Rojas. Con el Kevin Rojas. Las primeras palabras de Alfaro para Israel Lamonte. Que esté pendiente de Insúa. Y para Diego Villar que no se metan tan atrás. Un paso largo, largo. Calderón que va. Calderón que llega. Calderón que la manda hacia afuera. Otra vez otro saque de manos por esa zona. Este es Braylovski. El ruso Braylovski. Ya comentamos que jugó independiente. También jugó en el América. Y a pesar de, por supuesto, la lesión que tiene Daniel Alberto Braylovski. Permanece de pie en el banco dando indicaciones. Oye, el que sí apareció siempre en la banca, Gustavo, fue Ismael Rodríguez. Así es, Ismael Rodríguez por Armando Sánchez. Está en el banco con el número dos. Bueno, Armando Sánchez se fue a la tribuna. Ismael Rodríguez aparece sentado en el banco. Aquí viene América nuevamente. Tratando de hacer la jugada a Rodrigo López con Cabañas. Otra vez América Insúa buscando a Cabañas. Jugada similar a la que les dio el primer gol allá en la cancha del Estadio de América. El América cuando menos está intentando salir a atacar. Esto es lo que buscará el equipo Arsenal. Tener el balón contra golpear. Y si no hay posibilidad, guardarlo. Retenerlo, tenerlo. Pero nuevamente América lo tiene. América la vuelve a controlar. Hernán Rodríguez López. Falta. Bien señalada. Aprieta el América la salida de Arsenal. Y lo complica un poquito. Ahora Josimar Mosquera se precipita un poco en una salida. Y regala la pelota para el Pocho Insúa. Que tiraba un centro con bastante peligro. Aquí puede haber peligro. Bueno, pues no fue una recepción. Más bien le rebotó el balón a Germán. Allá en el pecho cuando intentaba eso. Vean la experiencia de Calderón. Ahí con Rojas lo presiona. Otra vez un balón largo. Que fue mortal para América en el partido anterior. Los mete en problemas. Ochoa. Le pegó mal. ¿Cómo se complica el juego aéreo ahí América? Porque además la pelota que viene el Pocho en un alarde de buena técnica. Pero la pelota como había rebotado y vuelve a botar. Y no atina Ricardo Rojas a poder despejarla. Y siempre el equipo de Arsenal en ese tipo de jugadas obliga a que además de los dos atacantes se incorpore tanto Jacuzzi como Villar y ya se vuelve mucho más peligroso el equipo. Te tocó verla de cerca Juanjo después de que venga esta jugada. Voy contigo. La jugada que se mandó Insúa. Excelente. Sí, formidable. De una técnica realmente envidiable el Pocho Insúa. Le pide constantemente al faro a Israel Lamonte que esté pendiente del ocho de América. El jugador muy importante tratando de quedar libre para ser el hombre que intente crear las jugadas de peligro. Allá va Davino. Cabezazo de Davino. Pero cada vez que va por arriba América o se complican la salida o pierden el balón nuevamente. Viene Arsenal nuevamente con Jacuzzi. Que de un partidazo se acuerdan allá jugando contra Chivas. El servicio. Ochoa sale bien. Correcto por arriba Guillermo Ochoa. Y luego rápidamente a buscar la salida con Insúa nuevamente. Falta, ¿eh? Está te tocó más cerca a ti, Gustavo. Duelo de ochos. Ahí precisamente Damonte con el Pocho Insúa. Y ya le dice rápidamente Federico que ya lleva tres. Pues Damonte que está precisamente jugando este partido. Todos los demás arrancaron el partido allá en el Azteca. Israel Damonte es el único que entró nuevo. O sea que 21 estuvieron en la alineación inicial allá atrás correctamente. Saliendo el equipo, el equipo de Arsenal. Y luego con algún problema Andrés San Martín. El balón va y viene de un lado con la intención de América de ir al frente. Y otro saque de manos más. Con la intención también Rojas de no complicar si prefiere mandarlo hacia afuera. Pero da la impresión de que es un síntoma de nerviosismo por parte de Ricardo Rojas. Tiene la jugada natural de frente para tocarle a Ochoa. Decide, si quieres, no mal. Pero sí da como que la impresión de que hubo nervio en el jugador chileno. Totalmente de acuerdo, sí, Juanjo. Le habla Alfaro a Damonte por el tema de la marca de Insúa. Esperalo parado. No te apures porque ya cometiste tres infracciones. Le marca lo mismo el técnico de Arsenal. Y bueno, los técnicos no se han sentado un momento. El partido pasado, el viernes anterior en la cancha de la Azteca. Tampoco tuvieron un solo momento de estar sentado en la banca. Viene Arsenal, viene Arsenal. Hasta donde fue Calderón para buscar el tiro de esquina. El árbitro, el señor Oscar Ruiz, dice que es balón para América. Y aquí tienen a Ricardo Rojas, jugador chileno. El saque de manos para América nuevamente. Ahora sí, con mucha calma. Prefieren dejarlo ir y viene Ochoa para buscar qué opción, qué opción escoge en el saque de meta Gustavo Alfaro. Muy elegante esta noche, Juanjo. Sí, sí, como siempre, muy elegante, vestido de traje. Parece que sin corbata, sí, sin corbata. Eligió un amo, pero sin corbata el técnico de Arsenal. Sí, estamos en primavera aquí en Argentina. Una noche muy agradable. Pero bajó la temperatura ahora sobre el partido. Ah, sí. Sí, sí. Está agradable. Seguro que es primavera, ¿no? Sí, es primavera. Sí, el 21 de diciembre arranca el verano en la República. Y yo lo comento porque la verdad está fresco. Sí, sí, ahora está fresco. Y ayer no llovió y antes de ayer hubo un calor sabroso paseando por esta hermosa ciudad que es Buenos Aires. ¿Han comido asado ya? Oye, desde el primer día. Ah, muy bien. Entrenamos en México, ¿eh? Me contaron que han comido pastas. Sí, riquísimo. Todo muy bien, Juanjo, la verdad. Aquí viene Cabañas. Atención, se dio vuelta. Le puede pegar. Le puede pegar. Se tardó un poquitín y salieron para taparle justamente. Salió ahí Matellán para no dejarle dar vuelta en la zona que le gusta pegarle a Cabañas. Otra vez viene buscando contragolpe. El arsenal de Sarandí viene Davino. Tranquilo. Oscar Rojas. Hasta el momento América. América intenta. Vean cómo marcan al Pochinsúa cuando va a recibir el balón. Le sigue de cerca Israel Damonte. Sin apretarlo ahora tanto. Y ahora vámonos por el otro lado. Al otro lado Germán Villa. El eterno Germán Villa. En el medio campo de la América. Cabañas que no llega. Allá va Rojas. Esos balones por arriba son mortales para el americano. Otro balón fácil de controlar. No hay falta. No hay falta. Y aquí viene América. Hernán Rodrigo López. Da vuelta. Tiene a Villa. Ya pasó Castro por derecha. Allá va Castro por derecha. En el centro. En el centro. Rodrigo López también viene cerrando Pochinsúa. Está Cabañas en el centro. América sigue buscando llegar. Ese es un regalito para Mario Cuenca por si no lo ven en Navidad. Sí, de acuerdo. América le está intentando dar buena circulación a la pelota cuando no puede por sector izquierdo. Le da la vuelta al sector derecho para intentar profundizar. Pero al final se cierra bastante bien la defensiva de Arsenal y complica un poquito las cosas. América tendrá que intentar incluso, me parece, además de tratar de sacar provecho por los costados, tratar de intentar el disparo a larga distancia porque se ve bien parada la línea de cuatro del fondo de Arsenal. Y similar el arranque al partido en la cancha de la Azteca, ¿no? El América teniendo la pelota intentando ir al frente y Arsenal cada vez que la tiene crea peligro. La falta de sobrevillar, Juanjo. Sí, la falta de sobrevillar y ahora el faro le pide a sus jugadores que quedaron mal parados en el fondo, que están mano a mano. Y este es el problema que ha tenido América. Los balones por arriba recuerden el partido anterior y es lo que busca el Senar. Y vean el primer remate. Lo agarró solo, completamente solo el remate. Sin nadie que lo marcara San Martín. Fíjate que San Martín y Villa estaban más al pendiente del forcejeo. Total, se sale Villa del forcejeo, pero viene el centro que le toma la espalda y el remate. San Martín le sale al cuerpo justamente de haberle dado dirección. Estaríamos correando el primero de Arsenal. Aquí viene Rojas, Insúa fue el primero que le pegó, balón que se pone allá a pelear América. Alguien se deja caer, Rodrigo López, no le falta Cabañas. Cabañas, Cabañas, ¿cómo le pegó? ¿En qué poco espacio saca disparo? Otra vez el problema eterno que tiene América desde hace un buen rato. Los balones por arriba. Sí, el juego aéreo siempre le ha complicado. Este centro fue frontal que podríamos pensar que facilita la jugada para el defensor. Porque para el ofensivo le cuesta un poquito más de trabajo. Pero se desentiende la pelota Villa. La pelota fue que lo superó y apareció San Martín. Este pelado que es el ídolo en Arsenal. Y allá va nuevamente buscando Andrés San Martín. La tiene Arsenal. Calderón hace su movimiento. Viene la marca correctamente. Ahora sí Rojas. Falta sobre Silva. Falta sobre el torito en la salida. No se señaló. Aquí viene nuevamente Juan Carlos Silva. Se la marcó en línea. La marcó en línea. Sí, perfecto. Oye Raúl. Sí señor. Y en la jugada del remate de San Martín el ruso dice que el line-up, el line-man, perdón, el asistente tenía la bandera levantada. Pero que el árbitro no la ajusta. Bueno. Habrá que revisar el video. No vi yo al asistente pero ahí está Braylovsky haciendo ese comentario desde la banda. Otra vez viene América. Cabañas en el centro. Cabañas esperando que llegue balón. Cabañas esperando que venga un centro. Llegará o no llegará el centro porque se le complica la vía. Ya Rodrigo viene hacia atrás. Todavía más el balón. Arsenal va a intentar salir en contragolpe. Va a intentar salir en contragolpe porque estaba mal parado América. El chileno Rojas con algún problema. Viene con Ochoa. Y Ochoa prefiere mandarla así lejos, muy lejos de su portería. ¡Uh! Falta de Rojas y a ver si no le sacan una amarilla. Quedó muy dorido Gómez. Sí. Parecía que iba a buscar justamente el choque Ricardo Rojas. Aunque va buscando la pelota. Se alcanza a levantar un poquito la rodilla. Toma de espalda a Alejandro Gómez y lo termina arrollando. Ahí tienes. El remate le sale franco a la humanidad de Ochoa. Pero estaba totalmente solo San Martín como para darle mejor dirección. No tiene Górez San Martín hasta aquí en la copa. Y ahora viene otra de estas jugadas que le causan muchos problemas a América. Otro servicio fácil. Ahora el balón se va a un servicio que no llevaba nada. Diego Villar la mandó hacia afuera. Tenemos otra toma. Tenemos otro ángulo. Pues sí es fuera de lugar. Estaba en lo correcto el juez de línea. Más bien el ruso. Bueno. El juez de línea también. No le hizo caso a Oscar Ruiz. O sea que el único que no estaba en lo correcto. Oscar Ruiz. Abraham González es el asistente número uno. Abraham González estaba en lo correcto. Brailovsky también. Gustavo Mendoza también. Y el que no vio y el que no marcó fue Oscar Ruiz. Posición adelantada. Y sin duda el arbitraje siempre colombiano, paraguayo, sudamericano es distinto al de México. Entonces se juega otra intensidad y se permite más contacto. Aunque hay arbitrajes de mejor nivel. No es porque estemos aquí, pero el argentino es otro boleto. El número uruguayo. Paraguayo es el que menos me gusta. A mí con todo respeto para los árbitros paraguayos. Ogracio Lizondo es el nuevo referente en el arbitraje argentino. Ya retirado luego del mundial. Es el presidente de la escuela de árbitros ahora. Bueno, eso es excelente. Cuando tienes un instructor de ese tipo, tu arbitraje tiene el futuro garantizado. El balón que se va y el saque de manos para el equipo Arsenal. Y le corean todo. Allá fue Arguello a pelear. Arguello hizo un golazo en la cancha del estadio Azteca. Y recuerden ustedes que Oscar Julián Ruiz dirigió... Aquel partido en el que Boca le ganó a Real Madrid en la Intercontinental. Bueno, lo dirigió este colombiano. Sí. Con esos dos goles de Palermo. Árbitro mundialista también. Sí. Ahí está Maradona. Ya lo encontramos, Gustavo. Tenías razón, ya llegó Maradona. Aquí está Maradona como aficionado, disfrutando de un buen partido. Ya les cuento si festeja algún gol. Él, todo el mundo sabe que es hincha de Boca Juniors. Y aquí está viendo a Arsenal y América a final jugar la final de la Copa Sudamericana. El tiempo, el tiempo sigue su marcha. Y todavía estamos cero por cero en el global. Al final, gana Arsenal tres goles a dos. Será asesor de la nueva dirigencia de Boca, digo Maradona. Aquí viene el torito, el disparo, tiro de esquina para América. Ay, Juanjo, pero en algunos momentos ya había estado cerca de Boca, ¿no? Sí, luego se alejó durante buena parte de este 2007. Y una vez que Pedro Pompilio asuma la nueva presidencia de Boca, reemplazando a Macri, va a ser, ad honor, sin cobrar ni un solo centavo, asesor para dar ideas acerca del fútbol en Boca. Para el minuto 15 viene Germán Villa para cobrar tiro de esquina. Dos, cuatro, cinco, seis de América. Todo Arsenal defiende. Seis busca remate. Balón cerradito, cerradito, cerradito. Gandolfi alcanzó a meterle la cabeza. Le parece falta. Cerca de donde está Bray Lovsky. Ya lo señaló Oscar Ruiz. Partido intenso, ¿no? Con pocas llegadas a Santiago, pero intenso en el arranque. Sí, 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 muy peleado en el medio terreno, de mucho forcejeo y de poca claridad. No hay tanta claridad todavía, aunque de hecho es, me parece, de muy buena dinámica ida y vuelta. Y han tenido que participar tanto Boca como Chico. Aquí viene Arguello para cobrar otra vez América. Poniendo dos, cuatro, seis, siete adelante. Nada más Rojas se queda atrás. También se viene poquitín atrás Castro y los demás van a buscar una jugada. Oscar Ruiz pidiendo que no haya empujones a Cabañas. Le dice, por favor, no quiero jalones, no quiero empujones. ¡Como venga la jugada! Se van a jalonear y se van a empujar y no se va a marcar nada. Como sucede en todos lados. Aquí viene Arguello. Atención. Atención con Arguello. Hombre del América al pasto. Pide falta. Solo tiro de esquina. Solo tiro de esquina. Cabañas fue Gustavo el que apareció en el pasto. Así es, cayó Salvador Cabañas. Pedió una falta, pero el colombiano Ruiz dice que no hay nada. O sea, empezó a cantar la gente de América. Ahí le va a citar a Cabañas. No le gustó al colombiano la reclamación. Le habla para decirle que no le va a permitir. Y bueno, simplemente les pide a ambos jugadores que no haya más complicaciones en cuanto a las protestas. Te contaba que antes del tiro de esquina comenzó a crecer el grito de vamos a América. Y en ese momento, de inmediato, todos los aficionados, toda la hinchada del equipo de Arsenal empezó a chiflar. Fue Gandolfi con el que habló Ruiz. Aquí viene nuevamente Arguello. Arguello buscando un cabezazo. Y saben quién fue Calderón que se metió atrás. Porque todos vienen a marcar. Todos se tiran atrás. Cuando Arsenal ve que viene una jugada. Balón parado peligrosa. Otra vez el saque de manos. Rápidamente Pocho Insúa. Germán Villa. Domina América. Casi, porque así quiere Arsenal. Porque los espera. Intenta Silva hacer la jugada individual. Cogea visiblemente el ruso Blayloski. Gustavo. Ahí tiene la prótesis como te comentaba. Pero aún así está intenso. Aquí viene Rojas. Aquí viene Rojas. Cerca. Gol. Del América me parece autogol. Totalmente Raúl. Sí es una muy buena jugada. La pasada de Oscar Rojas. Después de que le toca de taquito Juan Carlos Silva. Se quita la marca de Gandolfi. Se mete al área y con parte externa de la pierna derecha. Tira un centro muy cerrado que no puede Cuenca cortar. La pelota pega en Mosquera. Y termina incrustándose en su propio arco para abrir el marcador muy temprano en el partido. Está ganando América. Insisto. Me parece autogol. Porque vi llegar a Rojas. Y luego ya no vi rematar a nadie de América. Vamos a ver la jugada. Primero. Arguello lo hace excelente. Viene Rojas. Llega a la línea de meta. Saca servicio. Es autogol clarísimo. Que no fue de Mosquera finalmente. Exactamente. Cristian Díaz. Es Cristian Díaz. Gustavo. Es autogol. El América gana 1 por 0. En una jugada que quizá pocos esperaban que fructificara. De pronto llega este desvío de Cristian Díaz. Y termina metiendo la pelota en su propio arco. El América tiene vida con este gol. Aunque obviamente queda mucho partido por delante. El balón fue entrando lentamente, lentamente en un principio. Pensé que se iba pero terminó adentro Juanjo. Sí, sí. Terminó adentro y los lamentos lógicos en el banco de suplentes de Arsenal. Pidiendo más concentración y como si nada hubiera pasado. Alfaro alienta a sus jugadores. En el global está el partido 3-3. Si queda así, lógicamente gana Arsenal por el famoso gol de visitante. Cuando viene Cabañas. Arsenal está descontrolado. Arsenal pasa por un momento difícil. A ver si lo aprovecha América. Que está jugando bien. Qué jugada hicieron entre Arguello y Rojas. Extraordinaria. Excelente. Excelente. Eso es lo que no hizo América en el partido pasado. Esas llegadas que hace también Rojas o Castro. Casi no lo hicieron. Exactamente. Ahora les cuajó rápidamente. El único que aparecía en el área era justamente Ricardo Rojas. En zona de remate. Se precipita Cristian Díaz. Y tiene el problema de que es zurdísimo. Le entra con parte externa de la pierna izquierda. Fuera de darle salida a la pelota con la pierna derecha. De una manera mucho más natural. Y en el pecado lleva la penitencia. Alcanza a mordisquearla. Y la mete en su propio arco. Aquí viene Arsenal. Atención. Fuera. Disparo. Disparo. Disparo potente. Llegó Jacuzzi que le pega muy bien al balón a un costado. La respuesta rápidamente de Arsenal. Aquí tenemos la repetición. Hay que recordar que en el partido anterior rápidamente reaccionaba Arsenal. Intentó nuevamente lo mismo. Un galoncito por ahí de Castro sobre Jacuzzi. Y el disparo a un costado. Estaba bien. Muy bien colocado, Ochoa. ¿Te diste cuenta de una cosa en el gol, Santiago? Atrás llegaba Cuenca. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ahí... Es decir, no se hablan. Hay precipitación. Y llega muy forzado y con la pierna inadecuada. Cristian Díaz. Y termina el balón en su arco. Rebasamos el minuto 20. La América gana uno por cero en la cancha de Racing de Avellaneda. Desesperado. Gustavo Alfaro. Juanjo. Sí, le pide tranquilidad a sus jugadores. Y que toquen la pelota. Que no se retrasen en el terreno de juego. Mira que estoy viendo de lo que recuerdo a un Arsenal. No tan tranquilo como en todos los partidos. Aún cuando ha estado abajo en el marcador. Ahora parece que empieza a recuperar. Y que tiene el balón. Una entrada muy fuerte, Juanjo. Sí, de Hernán Rodrigo López. Primero amonestado en el partido. Qué dolorido está Garnier. No, le dio... Metamonte, perdón. Oye, es muy precipitada la barrida por parte de López. Y sí hay un contacto. Por supuesto, creo que la amarilla está muy, muy bien ganada. Bien Oscar Ruiz, ¿eh? Sí, una entrada fuerte de Hernán Rodrigo López. Ahí lo ven. Cómo se incorpora Israel Damonte. El árbitro no duda. El uruguayo metió la pierna fuerte. Arriesgándose. Que en una de esas le saquen la roca. Jacuzzi para cobrar la falta. Vamos a ver si América se aplica en la Marta. Allá Ochoa pidiendo que vaya cada quien a agarrar el suyo. No marcan ahora por zona. Marcan hombre a hombre para que cada quien tenga su responsabilidad. Aquí viene Jacuzzi. Buen servicio. Buen servicio. A las manos de Ochoa. Al poste. Se salva el América. Se salva el América. Otra vez en una jugada. Balón parado. América se salva. Y atención porque América puede contragolpear. No. Se tardó en salir Hernán Rodrigo López. Todavía buscando Insúa. Va a pasar por ahí Silva. Aquí viene el pocho. Aquí viene el pocho. Atención que viene América. Busca la individual. Cuenca sale. Cubre. Se salvó el América. Totalmente. Se vuelve a salvar América. La verdad es que el cobro de Jacuzzi a perfil cambiado permite que el que remate sea San Martín. El balón no lleva nada. Le viene justo a la humanidad de Ochoa que increíblemente la suelta. Aparece Calderón y se pierde un gol increíble. Porque le pega de pierna derecha. Era más difícil pegarle al poste que convertir el gol. Le pega mal Calderón. Y se pierde la posibilidad del empate. Pues sí. Ya estamos viendo la repetición. La soltó Ochoa. Increíble. Que a esa distancia Juanjo Calderón no lo hubiera metido. Es la segunda vez que cabecía San Martín en el área de América. No. Y en el estadio Azteca fueron varias. Aquí viene América. Que adelante anda bien. Que adelante anda bien. La bajó con la mano. Bien. Gustavo. La viste bien. Aunque Villa dice que no. No. Sí. La bajó con la mano. Ya la verán en la repetición. Oye. Y Diego Maradona no festejó. Obviamente el gol. Lo fijamos. Se quedó muy quietecito. El ruso Breivlovsky está vuelto loco. Va ganando en América el partido. Pero obviamente quiere que su equipo haga el otro. Sí. Correcto. Me parece que hay mano. ¿Por dónde está el sentado Maradona? Está justo en medio. Atrás de nosotros. Es para ubicarte. Donde está la copa. Justo atrás. En un palco escondido. Es una vitrina. Un palquito de estos escondidos. Que es donde está Diego Armando Maradona. ¿Abajo de donde transmitimos nosotros o a la derecha? Abajo. Abajo de donde transmiten ustedes. Perfectamente. Un poquito a la derecha unos metros. Bueno pues sorpresivamente llegó al estadio. Arsenal regresa al partido. San Martín toca correctamente para izquierda. Aquí viene Arsenal. Perdón. Que ya sabe que por arriba hace daño. Y está intentando manar servicios. Ahora está saliendo un poquitín más de lo que nos tiene acostumbrados. Davino sale correctamente. El colombiano Mosquera. El riesgo de salir así es que los agarren mal parados allá atrás. Nuevamente Andrés San Martín. 3 a 3 en el global. Pero por los goles de visitante. Con este marcador. Arsenal iría directo. Calderón, Calderón da vuelta, da vuelta. Ochoa la tiene atrás. Pasa el tiempo. 37 años. Y sigue jugando bien al fútbol. Sí, sin duda es importantísimo ofensivamente para Arsenal. Ahí prácticamente se genera toda la jugada. Él se bota para recibir de espalda. Se busca el espacio. Se lo fabrica bien. Y le mete el zurdazo que le sale al buen achique de Ochoa. Pero es de lo que es capaz, ¿no, Calderón? No es un jugador que dependa absolutamente de que le generen la jugada de gol. Él tiene la capacidad para poder generar el peligro solo. Ahora, lo que es raro es ver que Ochoa pierda uno de esos balones. Es un arquero muy confiable. Casi no comete errores. Ahora cometió un error. Pero dicen por ahí que portero sin suerte. No es portero. Y el balón fue a estrellarse al poste. La tiene otra vez América Germán Villa. Tiene atrás a Rojas. Davino prefiere con Davino. Rojas está por izquierda. Salen para presionar. Aquí viene Silva. Silva cubre bien este. Es rápido. Alcanzó a tocar. Devolución para Silva. Otra vez Silva. No hay falta. Aunque a mí me parecía que sí había un contacto. Viene Villar. Sale. Falta. Y reclamación que me parece va a llevar por ahí una tarjeta. Se aguantó. Tomando en cuenta que es Ricardo Rojas el que vuelve a cometer la falta sobre Alejandro Gómez. Bien se la pudo haber ganado. Sí. Y la reclamación de Villa también. Lo que les decía. Los árbitros sudamericanos permiten más reclamación y más contacto. Pues aquí en este segundo golpe bien le pudieron sacar una tarjetita a Rojas por las que ha cometido. Otra vez balón parado. Ahora fíjate. Fíjate en San Martín y Villa que le reconviene de palabra. Ahora aquí lo que queda claro es que San Martín le saca prácticamente una cabeza a Villa. Está en desventaja. Alfaro quiere que la pelota vaya a Mosquera. Y por eso se tira atrás por derecha el central. Yosimar Mosquera. Estas jugadas que se preparan durante la semana y bueno pues hay que agarrar cada quien mano a mano al suyo. Pero cada jugada es peligro. Allá va Ochoa. Allá va Ochoa. Y bueno tiro de esquina. Cada jugada es peligro. ¿Cómo puedes evitarlo? No cometas faltas en esa zona. Quedó en el piso Memo Ochoa. Se queja de un golpe. BBVA Bancomer apoya claramente a América en una buena jugada del equipo. Sí señor. Esto es fútbol. Esto es emoción. Esto es superación. Adelante América. Adelante. BBVA Bancomer y toda la afición está con ustedes. El de esquina balón que queda ahí. Pedían penal. El árbitro dice adelante. América sale intentando contragolpear. América viene. La tiene Cabañas. Zinsua va por izquierda. Silva llegando también por izquierda. Poquitín atrás del Pocho. La perdió de vista. Y deja ir una buena oportunidad. Y escucha a la gente cómo se mete con él. Tomaba mal parada la defensiva de Arsenal cuando salió la jugada después del tiro de esquina. Rodrigo López la hizo crecer de alguna manera la jugada hacia Cabañas que habría para Zinsua. Y lo que es un descuido. Pensó qué hacer antes de recibir la pelota. Y la pelota le pasó justo por abajo del botín izquierdo. Y hizo que el Pocho jugó unos cuantos clásicos en este estadio. Porque él jugó mucho tiempo en Independiente. Cierto. Y el que está jugando al filo de la navaja es Ricardo Rojas. Porque en el tiro de esquina por ahí también hay un contacto. Y está, me parece que arriesgando. E insisto. América tiene que evitar que vengan balones parados. Están haciendo un daño terrible. Pues no hay que cometer faltas en esa zona. Van a presionar a Cuenca. Tiene mucha experiencia Mario Cuenca. Y sale tocando de esta manera. Con Javier Gandolfi. Y este bueno. Tarjeta para Davino. Si hablamos de experiencia. ¿Qué les parece la de Calderón? Que controla, que se espera. Y que provoca la tarjeta de Davino. Gandolfi finalmente es el capitán en Arsenal. Ante la ausencia de Castellón. Es un Gandolfi que hoy cumple 27 años. Calderón tiene 37. Cuenca tiene 32. Son los dos más grandes de los que están en la cancha, Juanjo. Sí. De Hugo Matellán tiene 30. Mucha gente de experiencia. Otro balón parado. Viene Jacuzzi. Y ya van a meterse 3-4. Allá atrás. Para entrar en diagonal hacia el punto de penal. Y hay empujones. Y hay jalones. Y ahora el tiro. El servicio no es tan peligroso. Pero todavía la tiene. La tiene Arsenal. Silva rebanando. Prefiere Davino meter ese pelotazo. Y saben qué. Puede América tener. Tener jugada en contragolpe. Insúa con un taconazo. Quiso hacer jugada de sexto año. Viene Silva. Parece que Arsenal recupera el toque. Recupera el balón. Para todo esto estamos por llegar al minuto 30. Primer tiempo. Viene Calderón. Otra vez en el poste. Se vuelve a salvar América. Increíble. Increíble, pero cierto. Es excelente la jugada. Como primero peina José Luis Calderón buscando a Mosquera. Viene el cruce del gringo Castro que de cabeza la deja justo en el área votando. Y el que le pega y le pega con rencor con parte externa de la pierna izquierda. Es justamente Calderón. El balón alcanza a Rosario el travesaño. Y se vuelve a salvar América. Aunque usted no lo crea. Momentos difíciles, ¿eh? Santiago, muy difíciles para América. Sí, claro. América, bueno, en el tenor que le corresponde. Intentando, por supuesto, proponer al frente. Entonces hay momentos en los que lo pueden tomar un poco mal parado. Además de que han sido jugadas bien trabajadas por parte de Arsenal. Y en esta, bueno, pues la fortuna acompañó a Ochoa y a la América. Cierto. Y ha cambiado el partido porque ahora el que ataca, ahora el que presiona, ahora el que va al frente es el equipo Arsenal. Es el que está yendo al frente. Y aquí va a venir, Juanjo, una llamada de tensión para el joven Juan Carlos Silva. Sí, no va a pasar de esto. Y está contento Alfaro porque ve que Papu Gómez se mete en el partido por primera vez en esta primera parte. Allá va este jovencito de 19 años. Alejandro Gómez quiere seguir así. En algunos años seguramente puede aparecer en Europa. Pero lo peor ahora es que viene otra jugada balón parado. Y viene otra vez jugada de peligro. Con excepción de Cabañas, los 10 de América restantes metidos en su área. Otra vez empujones. Oscar Ruiz pide tranquilidad. Que no va a haber, ¿eh? Eso se los firma. Y ahí está el servicio. El balón peinado. Tiro de esquina. Se cruzó Davino. Tiro de esquina. Momentos de mucho, mucho peligro para América. Dominando con todo el equipo argentino de Sarandí el Arsenal. Cabañas es el único que está ahí adelante. Un grito de Pocho. ¿Qué le dicen al Pocho? Que se salga de esa zona. Exactamente para jalar la marca. Aquí está. Tiro de esquina. No hay cabezazo. Piden penal. Tampoco hay penal. No sale Ochoa. Calderón tocando hacia atrás. El disparo. Cerca. Otra vez cerca. Ahora fue Mosquera. Y no hay ni tiro de esquina, ¿eh? No sé qué va a pasar con... Porque, bueno, es increíble que se hayan perdido dos goles tan fáciles como este último que se pierde después de la jugada de Jacuzzi. Qué bien le pega de pierna izquierda al centro. Aparece Mosquera solo. Y, repito, era más difícil cruzarla demasiado y fallarla que hacer el gol. Y se vuelve a perder una clarísima. Esta y la de Calderón no es fácil que se repita, ¿eh? Imagínense la cara de Alfaro en este momento. Vean ustedes esta de Calderón. Pero todavía la de Mosquera es... Bueno, no. Y la anterior de Calderón de derecha al poste. Mira, ahí va. En fin. Esto sigue 1-0 para el América que vive momentos muy, pero muy difíciles. Platícame la banca del América, Gustavo. Se ha salvado el América por lo menos de tres goles. El ruso Brailovsky está ahora muy tranquilo. Está esperando que el equipo tome control del medio campo. Ya se cambió de palco Diego Maradona. No se veía muy bien el partido desde donde estaba. Ochoa ya subió a uno de los palcos que tiene mi tienda. Te dejo, Raúl. Ahora te cuento. Bueno. Aquí la tiene Ochoa sin ningún problema. Y bueno, lógicamente, cuando Maradona pasa, se arma una revolución. No, ya se fijaron, ¿no? Ya vieron cómo todo mundo está ahí bailando. Le toma fotos, le saluda, le grita, le canta. Aquí viene América que necesita recuperar el control del partido. En el medio campo tener el balón. ¿Qué es lo que intenta ahora Germán Villa? Que viene con Rojas Silva. Sobre Rodrigo López. La tiene Rojas. Allá va Oscar Rojas. Tiene que aguantar. Porque no había con quién Germán Villa. Al otro lado está Arguello. Allá va a pasar el gringo Castro. Ahí pasó. Ha llegado poco por esa zona Castro. Otra vez Arguello. Balón buscando a Cabañas. Cabañas va a presionar. Se acaba el problema. Se acabó el problema. Gandolfi sale con este largo, largo pelotazo. Calderón que la busca. Balón que se va. Y balón que se va. Posición adelantada. Posición adelantada. Exactamente. Ahí está Maradona. Está a la misma altura que la cabina de ustedes. Sí, está muy cerca de nosotros. A 20 metros. De todas las más fotos a Maradona que a nosotros. No sé por qué. No sé por qué. Yo tampoco. Que me lo saludan. No habrán visto, Raúl, lo que hiciste en el arco de los potros de hierro. No, yo creo que no. Si supieran. Aquí viene Davino. Parecía falta de Calderón. Es falta. Falta de Calderón. Parece que América empieza a superar estos minutos que fueron terribles, Santiago. Pues sí, cuando menos en estos últimos minutitos. El Arsenal no ha sido tan claro para ir al frente. No ha encontrado la manera. Un poquito desesperado tirando pelotazos al área. Pero a sabiendas de que ese pelotazo le está causando mucho problema a América. Aquí viene otra vez Arsenal. Y mientras que América no retenga el balón en medio campo y lo regale rápidamente. Va a seguir teniendo problemas. Largo, largo, largo servicio. Calderón no llega. Tiro de esquina llegó Oscar Rojas. Hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina. Y allá van los grandotes a buscar el remate. Allá van a buscar un remate que saben que puede ser peligroso. Ahí vean Alfaro pidiendo que haya movimiento, ¿no? Sí, que Papu Gómez esté muy pendiente de Insúa. Morí con ese, le dicen. Otro servicio largo, largo. Ahora sí no hubo remate. Pero tampoco hay salida porque Silva no puede controlar. Abaña solamente para estorbar, pero allá va el paraguayo. Se acabó el problema. El balón se va y le va a servir a América para tomar un respiro. Porque a todo esto hemos pasado, hemos rebasado ya el minuto 35 de la primera parte. Y el América sigue ganando 1 por 0. Momento del partido presentado por Olympus y su nueva cámara digital. Stylus 790 SW. A prueba de golpes, hielo, arena y sumergible. Olympus, captúralo todo. Uy, terrible equivocación de Rojas en un cambio de juego. Que intentó pegar de lado a lado. Regaló balón, lo tiene Arsenal y va a tratar de aprovechar desde luego la circunstancia. Una entrada fuerte de Germán Villas. Amarilla para Germán, ahora no se la perdonó Ruiz. Y ahí va a presentarle el cartón amarillo. Se tocó cerca, Juanjo. Sí, sí, tremenda entrada. Los gestos de dolor del jugador argentino. Y la molestación instantánea de Ruiz. Fue para Gómez, ¿verdad? Para el Papu Gómez. Sí, sobre el Papu Gómez. Un jugador con mucha experiencia, Germán Villa. Un joven que inicia el Papu Gómez. Y sobre todo por el fútbol que practica Germán. Pues ahora tendrá que andarse contento. Ahora lo están haciendo de cualquier lado. Fue 5 o 6 metros más atrás el tiro libre. De acuerdo, totalmente adelantado en el balón. Viene Jacuzzi. Viene Jacuzzi. ¡El remate! ¡Qué atajadón! ¡Qué balón! Ahora sí, ¿eh? El balón lo desvía Ochoa de un manotazo. El balón le botó antes. Alcanza a lanzarse. Alcanza a desviarlo. Van a ver la repetición desde este ángulo. Porque vale la pena. Ahí bota el balón. ¡Excelente, Ochoa! ¡Excelente, Ochoa! Y nuevamente San Martín la gana en el centro de Jacuzzi. Y el remate llevaba dirección de gol. Muy buena la atajada. La reacción de Ochoa estupenda. Y bueno, empiezan los movimientos de la gente de Arsenal. De un lado para otro. ¡Otra vez! ¿Cuántas veces en esa zona Juanjo les ha rematado? Bueno, siempre ha ganado Mosquera. Siempre ha ganado San Martín. Y no se puede explicar al faro cómo no ha marcado todavía Arsenal. Y bueno, del otro lado, Gustavo. Pues seguramente Grailovski en los tiros de esquina debe de estar desesperado. Porque su equipo no puede agarrar la marca. Hay que, por supuesto, mencionar la gran atajada como ya lo hicieron ustedes de Nemochoa. Pero es increíble. En cada pelota parada le crean peligro a la América. El ruso Grailovski se queda callado cuando hay pelota parada. Yo lo que no entiendo es el personal. La marca personal de Villa hacia San Martín. Simplemente por estatura, yo repito. Obviamente Davino, que es un jugador alto, no tiene un gran resorte. Pero no tiene tanta marca. Y yo creo que por eso la decisión del ruso de mandar hay peligro. Aquí viene Cabañas. Viene Cabañas. Marcaron mano. Que me parece que no era. Porque el balón le rebota del piso. Pero en fin, Oscar Ruiz decide que es mano. Y viene el contragolpe de Arsenal. Puede haber peligro. Vean qué pique hizo Silva. Allá se cruza correcto Davino. Va Calderón. Servicio. Servicio que se va. Te digo una cosa, Santiago, que me parece más allá de que pase por el técnico. Tú dentro de la cancha. Si el jugador te está superando, un compañero tuyo tiene que decirte hoy vamos a cambiar de marca. Podría ser, por supuesto. Yo ya me fijo que Arguello se pega a Calderón, por ejemplo. Y que... Aquí viene Cabañas. Atención con Cabañas. Parecía penal. Parecía penal. Gustavo. Gustavo. No, estoy de acuerdo, Raúl. Para mí es penal. Mira, toda la banca de la América se paró a protestar. Y me parece que era muy clara la falta. Y Cabañas se queja. A ver, vamos a ver, vamos a ver por qué viene. Viene Arsenal. Viene Arsenal. Y luego platicamos de esta jugada porque Arsenal reacciona después de la jugada. Ya la tendremos. Ya la tendremos. Cabañas sigue en el pasto. Aquí está Hernán Rodrigo López. Ahora sí se va a suspender el partido. Y vamos a ver, Oscar Ruiz no voltea ni a ver a Cabañas. Sigue tirado ahí en el área, en el área penal de Arsenal. América juega con 10. Jugador de Arsenal que cae al pasto. Balón que se va. Alguien le tiene que decir a Oscar Ruiz. Pero nadie de América siquiera le ha dicho que Cabañas está en el pasto. Ahora sí le dicen. Ahora sí le dicen. Y vamos a ver la jugada, Santiago. Pues mira, la verdad, a primera vista a mí me parece que es falta de Mateján. Y que debió haberse cobrado penal. Vamos a ver la jugada en la repetición con calma. Lo que sí es un hecho es que Cabañas se queja fuerte. Bueno, hay un atropello por atrás. No sé si el problema sea de rodilla. Ahí se le mete bien, le gana la posición. Y viene la patadita de atrás. Yo digo que es penal clarísimo. Y lo sujeta. Para mí también es penal. No sé si tengan repetición allá abajo, Juanjo y Gustavo. No, no lo hemos visto. No, yo tampoco, pero lo vi de primera. Estoy bastante cerca y la vi de primera. El problema de Cabañas, hay que recordar que trae una banda, como bien dice Santiago, en la rodilla que está haciéndole presión. Quizá por eso le duela más en ese golpe. Pues ahí tendrán, para los comentarios de medio tempo, Elmuri Gonzalo Farfán para comentar. Son 40 minutos. Sigue ganando América. ¿Qué le pareció a usted? ¿Era penal o no? A mí me parece que sí hay penal. Difícil para el árbitro, sí, pero existe el penal. Nos comenta la gente de la policía que hay 30.000 personas en la cancha, que el operativo estaba calculado como objetivo de máxima para esta cantidad de público y que han tenido que cerrar las puertas porque hay entre 7.000 y 8.000 personas afuera intentando ingresar, pero no las van a dejar. Ya no van a dejar. No. Me parece una medida correcta, ¿no? Lo que pasa es que no estaba preparado el operativo para tamaña cantidad de gente. Esperaban como mucho 20.000 y tenemos 30.000, ya no permiten más. Oye, Juanjo, pero con boleto pagado, este... Sí, 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 si hay gente que quería seguir sacando entradas, ya no los dejan. Sí, bueno, pues, más vale la seguridad en determinado momento, pero rebasó toda expectativa finalmente de mucha gente que vino a apoyar a Arsenal. Es que la platea que está encima de ustedes, que ustedes no la pueden ver, está absolutamente vacía, está cerrada, no está habilitada. Claro. Tendrían que habilitarla, pero no tienen capacidad de policías como para hacerlo. Aquí viene Rodrigo López en la zona donde más hace daño. Germán Villa. Ahora parece que América retoma el control del balón. Lo perdía muy fácil. Viene Gringo, viene Gringo Castro por costado, intentando sacar servicio. Volvió a perder balón América. Pero América trata de presionar en esa zona, claro. Y recuperó dos dentro del área, Cabañas y Hernán Rodrigo esperando servicio. Cabañas se tira hacia atrás, qué peligroso. Qué peligroso es Cabañas cuando se tira esa zona. Y viene el Torito. Yosimar Mosqueda con este despeje que acabó siendo servicio. Rompimiento a velocidad, Davino. Tiene que dárselo Ochoa. Ochoa dice, no, ya no me arriesgo. Ya no me arriesgo, sale Ochoa. Y la manda para afuera. Sí, la verdad es que ante la duda de Davino, muy atento Ochoa, jugando prácticamente de libero, la rompe de pierna izquierda para evitar el problema. Hemos rebasado ya el minuto 42 de la primera parte. América sigue ganando 1 por 0. En el global estamos 3 a 3. Raúl, sí señor. Nos pregunta Daniel Alberto Beavlovsky que si la vimos penal. Así que tú dices que sí, le dijo que sí. Yo no vi la repetición, pero me parecía de primera. Y después dice que es un robo descarado. Para mí me parece que sí. Y sí, creo que no es fácil para el árbitro porque lo va viendo de lejos. Sigan la mano derecha y sigan el golpe abajo. O sea, hay dos en la pantorrilla y luego un talón arriba, Santiago. Sí, sobre todo que ya le había ganado la posición de la pelota. Le había metido bien el cuerpo en la trayectoria del balón. Se hacía del esférico dentro del área. Y justamente estaba dándole el tiempo para poder patear de pierna derecha. Cuando vino el arroyo, si lo arrolla de alguna manera, el toquecito abajo y el jalón arriba. Y con ello pues no se puede mantener de pie Cabañas. Que cae al piso, pero no pasa nada. Dejó correr Oscar Ruiz. Aquí viene Pochinsu, otra vez América hacia el final de la primera parte. Les digo una cosa, no es nada malo para el América el marcador que hay. ¿Por qué? Porque se ha salvado en varias ocasiones. Será interesante ver qué ajustes de Braylovsky para el segundo tiempo. Si alguien sale en medio campo, si busca poner a alguien más adelante, ¿qué va a hacer Germán Villa? Davino, le van a caer a Davino. Tocó bien para Insúa. Insúa con algún problema. Insúa prefiere tocar atrás con Germán Villa. En una zona en donde le presionan. Por eso tiene que ir más atrás. Donde la tiene Memo Chó. Ricardo Rojas, suena un cuetón por allá, por donde está la gente de Arsenal. Germán Villa. Hernán Rodrigo López Silva tratando de ganar la posición. Fue inteligente, sin embargo no pudo. Señaló falta, ¿no, Gustavo? Así es, de Juan Carlos Silva, precisamente. La banca de la América se levanta y protesta. Cuando vemos a los seguidores de América, a los seguidores de Arsenal, algo le dicen allá al ruso, el árbitro asistente. Le pide seguro tranquilidad, ¿no? Y a fin de cuentas saque de mano. Sí, le pide tranquilidad al equipo de América. Sabe que falta muy poco para que termine el primer tiempo. Estamos ya llegando prácticamente al 45. Ahora viene a hablar con el cuarto árbitro para decirle que calme un poco a las bancas y va a colocar la pelota para que cobre Federico Insúa. Todavía no se dice cuánto se añade, Gustavo. Todavía no. Ahí le marcaron al cuarto árbitro. Y esta pudiera ser una de las últimas jugadas que tiene América en la primera parte. Gracias, Juanjo. Aquí viene, aquí viene el pocho. Ya pasó. Es Arguello, el servicio. Ahora tiene, tranquilo, allá atrás Mario Cuenca. 32 años. Pero todavía teniendo muy buenas actuaciones en la puerta del equipo Arsenal. ¿Qué va a hacer Braylovski para el segundo tiempo? Lleva ventaja de 1-0 en este partido. En el global están 3-3. ¿Qué va a hacer? ¿Aguantará? ¿Castromán? ¿Qué piensa usted? Por eso le invitamos a que siga con nosotros aquí en Fox Sports. Seguramente tendremos un segundo tiempo muy, pero muy emotivo entre Arsenal y América aquí en la cancha de Racing, en Avellaneda. ¿Qué balones perdió ahí América en esa zona? Como este. Increíble, ¿no? Sí, la verdad era una jugada muy fácil. Hace confianza Villa. Trata de devolverle a Oscar Rojas y se la deja a Gómez. Ya momentos en los que yo creo que lo que mejor le viene al equipo de América es que termine este primer tiempo para replantear un poquito las marcas atrás y ver la posibilidad por ahí. Si es que el ruso así lo decide. Aquí hay un encontronazo entre, sin ninguna intención entre Oscar Rojas y Alejandro Gómez. La gente mira dónde trae los pantalones Oscar. Mira nada más. El papu, el papu, el papu Gómez, Alejandro Gómez. Me hizo recordar a don Mario Moreno Cantinflas. Servicio largo, largo. Últimas jugadas de esta primera parte. A ver si América puede traer salida porque viene Arsenal, viene Arsenal buscando como siempre este tipo de centros que han sido muy peligrosos. Cabezazo. Cabezazo de Gandolfi. Buscaban ahí a Cabañas la última de Arsenal parece. Fácil. Ahora sí, el control para donde está Ochoa. Se acaba la primera parte. El América gana uno por cero. En el global estamos. Aquí viene Cabañas. Solamente quedó Cabañas. Bueno, pues me queda clarísimo que es el de la Cábala, no que es el que va a buscar. Y también me queda claro, Gustavo, que la gente de América no pone la atención como para reclamar y decir que con ese suéter no podría ni debería de jugar. Sabes que hay un dato que no es menor. En todos los partidos de la Copa salió con un suéter negro Mario Cuenca. Solamente lo cambió en el primer tiempo de este partido, por eso hoy volvió el negro. Mira, buen dato, buen dato nos da Juanjo Buscaglia. Aquí viene Arsenal. Nuevamente Arsenal con Andresa Martín, que es peligrosísimo. Tocando para el costado. ¿Dónde viene Díaz? Díaz, el hombre que hizo el gol en su puerta. El servicio, Gringo Castro, que barre balón hacia afuera. Saque de manos. Tomando las cosas con calma el equipo Arsenal de Sarandí. Cristian Díaz para realizar el saque de manos. Y seguro lo vendrá realizando así largo. Buscando que aparezca una cabeza que prolongue y de alguna manera hacer daño, como lo han hecho en el primer tiempo buscando jugar por arriba. Atención, el disparo, ¡fuera! Diego Villar, pierna derecha. En un disparo, Ochoa se lanza. El balón se va a un costado. Arsenal en el arranque no cambia. Sigue atacando Santiago Puente. En un cambio de juego, el que trata de anticipar es Juan Carlos, el Torito Silva. Le gana la pelota en el tapón Gandolfi y le deja la posibilidad para el disparo de Villar, que le pega fuerte al arco. La cruza demasiado. Allá va Castro. No saltó siquiera. Sabía que no llegaba. Y luego viene para apretar en la marca Davino, que ha dado un buen partido. Por abajo, por arriba han tenido muchos problemas. Otra vez Sinsua. Viene Germán Villa. América intenta. Nuevamente, como arrancó el primer tiempo, tocar, llegar, salir jugando. Viene Cabañas. Cabañas para el costado. Cabañas aparece en el pasto. El árbitro está cerca. Le dice que se levante, que no le hicieron nada. A mí me parece que no le hicieron nada. Me parece que el árbitro lo ve bien. Estaba muy cerca. El balón se pierde y es para Arsenal. Yo no sé si viste algo, Juanco. El que andaba cerca era San Martín, quien ahora le pide disculpas al paraguayo, que no las acepta, no demasiado convencido. Hace unos minutos vino aquí a la Banca de la América José Buitrago, el cuarto árbitro, y estaba dialogando con Fernando Huerta y con Daniel Brailovski. Yo pensé que estaban hablando de lo del suéter y le pregunté después a Huerta y nos dice que les dijo que se calmen o los echan. Le digo una cosa. Sí hay un golpe de San Martín, por eso pide disculpas. Y el árbitro estaba cerca y no lo vio. Pienso que no lo vio. Otra vez Silva saliendo por izquierda en el arranque del segundo tiempo. No puede controlar allá Pochinsua. Mosquera viene con este pelotazo, con este largo pelotazo. Ricardo Rojas a ver si América ahora sí puede guardar el balón. Cuando los presiona les complican la salida. Aquí arranca Cabañas. Allá va Cabañas. Esperaba que el balón bajara para buscar el remate. Finalmente lo tiene Cuenca. Finalmente lo tiene Cuenca y Arsenal a salir. Arguello. Arguello. No hay falta. Arguello. Dice que le dieron una patada. Arguello se queda en el pasto. Hay que levantarse rápidamente. Rojas alcanza a perder mucho, pero mucho nerviosismo en la línea defensiva de América que pierde los balones muy rápido. Problema terrible porque si América lo regalan nuevamente van a estar encima de él. Davino, Davino, Davino. Buscando tener salida. Y otra vez Arsenal. Otra vez buscando por dónde. Alejandro Gómez. El Papu. Qué buen jugador ese. Y qué velocidad. Y ahí a Ochoa. La volvió a soltar. La volvió a soltar rarísimo en Ochoa. Pero la volvió a soltar. Sí, qué buena la individual del Papu Gómez. Cómo se quita la marca, limpia la zona y le pega un zurdazo. Que parecía que no llevaba mucha colocación. Le entra mal tratando de quedarse con ella, pero la suelta. Y luego la cobertura fue muy, muy oportuna por parte del gringo Castro. Porque ya estaba ahí velando la jugada José Luis Calderón. Raro, ¿eh? Raro en Ochoa. Esa, esas son de las que controla fácilmente. Y nuevamente, ¿quién? Andresa Martín, que ha dado un gran partido. Yacuzzi. Yacuzzi buscando por dónde sacar un servicio. Llegó Insúa. Luego va de Arguello. Falta, dice Arguello. Si fue al balón. Fue al balón. Yacuzzi en el pasto. Señala la falta. Y si era faule. Esta queda muy clara aquí a la distancia de donde estamos. Cuando ya aprovechó Daniel Alberto Brailoski para mandar a toda la banca. Hacer los ejercicios de calentamiento en caso de que se decida por un cambio. Te digo que Gustavo no era faule. No era faule, parecía. No, hay una toma muy buena que nos mandan. La gente de Fox Sports que nos auxilia aquí en la cancha Racing Avellaneda. Toque el balón, Arguello. Toque el balón. ¡Milla, fonte! Ahí. También qué difícil es para los árbitros. Porque ahora el juego se llama engañan al árbitro, ¿no? Y a mí me engañaron. Y eso que no eres árbitro. Yacuzzi puede pegarle. Buscan centro otra vez. Balón que se va. O sea, tal les da resultados, Santiago, que en esa zona en lugar de intentar un disparo, otro centro. Sí, podía haber ido al arco Yacuzzi porque tiene muy buen golpeo de balón. Pero él prefiere el balón al segundo palo buscando a Mateján. Que no hace bien contacto. Le quedó ligeramente alta. Arranca en el tenor en el que terminó el primer tiempo, este segundo tiempo. Con Arsenal tratando de hacer daño en el juego aéreo, presionando en todos los sectores la salida de América. Tratando de incomodar la circulación del equipo mexicano. Y América todavía sin poder generar nada de peligro en este segundo tiempo. Aquí viene Calderón que cubre correctamente, que toca para izquierda. Yacuzzi está tirado por la izquierda. Dos, tres, esperando el servicio. Busca un centro. El equipo de Arsenal. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Apenas en el arranque. Otro problema es la cantidad de balones que pierde América en el medio campo. Y no dudo que en cualquier momento, Graylox, que haga algún ajuste que le urge, por cierto. Cabaña se queda arriba. Es el único que queda arriba de América. Javier Yacuzzi viene para cobrar. Cabezazo de Insúa. Falta. Por cierto, Juanjo, platicábamos antes del partido de la cantera. Salido de la cantera solamente Alejandro Gómez de los once que están en la cancha de Arsenal, ¿verdad? Sí, señor. El resto son todos jugadores adquiridos o que están a préstamo. Entre los suplentes aparece Darío Espínola. Un hombre ya veterano de 34 años que ha jugado toda su vida aquí en Arsenal. Un problema es Gringo Castro. Prefiere venir atrás. Ricardo Rojas. Oscar Rojas está por el otro lado. Hernán Rodrigo López controló y tocó. Aquí viene América. Silva. Atención. Cerrada. Tratando de ganar. Villa. El disparo. Como viene. Lo toma Arguello. Tratando de repetir el gol que hizo en la cancha de la Azteca. Luego viene Pochinsúa. Germán Villa. Ahora América. A ver si es cierto que ya está guardando el balón. A ver si lo tiene. Viene América. Se equivocó Insúa. Les ha ganado. Les ha robado Andrés San Martín. Cualquier cantidad de balones en esa zona del campo. Y ¿saben quién aparece? El Papu Gómez. Este jovencito que es muy rápido. Otro centro. Otro servicio. Aquí viene Calderón. El Calderas amagó. Nada más disparo. Pero prefiere tocar hacia atrás donde aparece Yacuzzi. Y le empiezan a dar vuelta. Y vámonos para la derecha. Prefiere ir al frente. Gustavo Alfaro que tirarse atrás y esperar. Contrario a lo que había hecho en partidos anteriores. Bien. Llegó Arguello. Silva. Y América tiene seis de fuerzas básicas en la cancha ahora. El Pocho Insúa. Buen balón para Hernán Rodrigo López. Qué buen servicio le puso el Pocho. Va a tener que cubrir quien llega para ayudarlo. Consiguió tiro de esquina. Ahora la oportunidad es para el América. Balón parado. Y allá van los grandotes. Allá va Davino. Allá va Insúa. Y va Rojas aunque no es tan grandote. Pero allá va pues. O podemos decir allá van los no tan grandotes. A ver si toman venganza de tanto remate que les han hecho en su área. Germán Villa. Solamente uno de Arsenal está fuera del área. Aquí está el servicio. Bien peinadito. La tiene Cuenca. Mario Cuenca con sus 32 años. Muy atento. Contra golpe de Arsenal. Se viene jugada peligrosa. Arguello es el que cometió la falta. Una jugada que parecía para más. Aquí está la jugada. Mira no hay falta. No, no hay nada. Y sabes que es lo peor que desaprovecha. Me parece el jugador de Arsenal. Villar. Villar una llegada clara. Porque se deja caer. La había visto de la primera. Pero quise esperar a ver la repetición muy buena que nos manda. No, no había falta. Bueno, esta me parece que fue hasta un poco burda Santiago. Sí, la verdad es que se dejó caer Villar. Sin ningún tipo de contacto por parte de Arguello. Que hay que decirle hizo muy buen esfuerzo. Él es el que recorre prácticamente 50 metros. Para evitar la jugada de contra golpe. El ruso les dice venga, venga, vamos, vamos. Porque hay nerviosismo. La devolución de Arguello. Fue fatal y el balón se fue hacia afuera. Y viene Gómez con la marca de Rojas. Le intenta hacer de sexto año Rojas en la marca. Balón que se va. Balón para el América, Gustavo. Estoy en lo correcto. Totalmente aquí muy cerca precisamente donde también se encuentra Daniel Alberto Baiblowski. Por lo pronto están calentando los jugadores de la América. Te lo contaba hace rato. Pero de una forma muy tranquila. No se ve que pronto se decida el ruso para meter alguno. Esa es falta. Que no vio el árbitro. Se apoyó. Allá Mosquera. Arguello tocó correctamente. Viene López. Este le puede pegar. Prefiere la pared. Cabañas le quedó larga. No se pudo acomodar. Parecía una jugada para más. Hay contragolpe otra vez de Arsenal. Va a haber tarjeta, Gustavo. Ahora sí viene la tarjeta amarilla para Oscar Rojas. Precisamente el jugador amonestado. Ahí está el número cuatro del equipo de las Águilas del América. Y para Villa. Para Villa también. Al 25 después del reclamo también le muestra la tarjeta amarilla. Algo le gritó. Mucha gente, Juanjo, en torno a la banca de pie. De Arsenal, ¿verdad? Sí, absolutamente todos. Guisar confirmado el primer amonestado en Arsenal. Nerviosismo, sí, de los dos lados. El ruso porque sabe que con un gol. Y si no reciben pueden ganar. Y Arsenal sabe que con este marcador puede ganar. Pero intenta liquidar el partido. Bueno, ahora ya no toma Villa a San Martín. Ahora lo toma Duilio Davino. Cabezazo de Arguello. Y viene Cabañas. La última llegada de Cabañas parecía para más alcanzó a tocar fuera de juego. Perdón, perdón. El balón había salido. Salió antes de todo. Y el Cerbarre anudar con saque de manos. A todo esto rebasamos el minuto 13 del segundo tiempo. Uno por cero gana América. Con toda calma. Javier Gandolfi para realizar el saque de manos. Y a estas alturas del torneo influye mucho, Juanjo, la preparación física. Porque son equipos que han venido jugando la Liga, han jugado la Sudamericana. En ese aspecto, ¿cómo está Arsenal? No, está bien. Ha dosificado mucho las fuerzas al faro a lo largo del campeonato. Es por eso que hoy Arsenal está bastante alejado en el torneo de apertura del fútbol argentino. Porque este plantel le ha dado prioridad para que juegue principalmente la Copa Nismo-Americana. Otra vez Arsenal que empieza a dominar nuevamente. Bueno, no ha dejado de dominar desde parte del primer tiempo. Empieza a tirar servicios. Y aquí aparece Insúa y viene la marca siempre de Andresa Martín. Que cuando agarra el balón Insúa lo va a seguir, lo va a seguir. Hay falta. La manda hacia afuera. Pero ya habían señalado la falta. Gustavo Mendoza. Pues el equipo de la América se toma las cosas con calma. Todavía está en desventaja. Creo que tiene que meter el acelerador un poco para tratar de meter el segundo que le diera con ese resultado el campeonato. Y bueno, Brailovsky sigue pensando si hace algún movimiento. Hay una mano. La ve bastante bien Oscar Ruiz. Viene tarjeta. Y viene otra tarjeta, Juanjo. Sí, va a ser el segundo amonestado en Arsenal. El anterior, un par de minutos antes, Diego Villar. Ahora Javier Yacuzzi, el 24. Pero, pero, ¿por qué jugadas más infantiles se hacen amonestar, no? De los dos lados, por ejemplo esta, no la entiendes, ¿no? Sí, la verdad es que la mano es muy, muy inocente. Aquí viene Insúa. Dos, cuatro, cinco para buscar el remate. Atrás Mario Cuenca, el veterano portero del equipo de Arsenal. Pidiendo que cada quien agargue el suyo. Viene, viene Pocho Insúa, pierna izquierda. Aquí viene Insúa. Nada más amaga. Nada más amaga. Y produce todo un lío dentro del área. Ahora sí viene Insúa. Cuenca la tiene, aguantó. Era peligroso el servicio, ¿eh? Mira, hay, hay, hay una agresión por parte de Davino. Sí, sobre Damonte. Sobre Damonte, ¿eh? Primero se forcejea con Mosquera y después a la salida se dicen algo y le mete un manotazo justamente a la cara de Damonte. Se equivoca Duilio Davino y el árbitro central. Sí, porque era de Roja. Atención, hay peligro. El disparo, fuera. Otra vez. Otra vez Alejandro Gómez, el papu que está metiéndose al partido. Y es el más peligroso de Arsenal. Tomó venganza, Davino, de lo que pasó en la ida en el Estadio Azteca. Pero lo pudieron echar tranquilito, ¿eh? Y no lo vio nadie más que Santiago Puente. No, y todos lo miraron enseguida al asistente, los jugadores de Arsenal, el cuerpo técnico. El banco está muy cerquita de la posición del primer asistente para decirle, la tenés que ver vos. Le hablaban a Abraham González. El colombiano no vio absolutamente nada. Ah, Alfaro, cómo está con Oscar Julián Ruiz por eso, ¿eh? Justamente reclamándole esa agresión. Sí, es que era expulsión para Davino. Sí. Tomó venganza de lo que le pasó en el Azteca porque era... A ver ahora. Exactamente. Por algo que le dijeron a Abraham González desde el banco de suplentes de Arsenal. Esto que les decíamos, el enojo luego de esa agresión de Davino sobre Damonte. Y Oscar Julián Ruiz que está invitando a retirarse, no se sabe bien aquí en alguno de los asistentes. No pasa nada. Bueno, pues ya se va. Ahí está. Hay tanta gente. Es un manotazo, pero sí, muy imprudente la acción de Duilio Davino porque bien pudo haberse ido del terreno. Bien Germán Villa, bien el pocho en su... Aparecen los cantos otra vez de Arsenal de América. Lo que quiere es tener el balón, tener el balón en medio campo. Y bueno, pues... Parece que Bray Lovski estará esperando por ahí del minuto 20 para realizar algún movimiento. La ovación y los gritos de la gente de Arsenal de Barcelona son porque se dieron cuenta que está Diego Maradona en la cancha. Por eso Diego, Diego, el grito. Y ahora Maradó, Maradó. Sí. Cómo lo quiere la gente aquí a Maradona. Es increíble. Es Gardel Maradona en Argentina. Estamos platicando con él en el entretiempo y bueno, pues... Recuerda con mucho cariño a México. ¡Atención! ¡Gol! ¡Del América! El torito Silva en un disparo de aire potente. Es la única que ha llegado a América con peligro en el segundo tiempo. Gana América 2 a 0, Santiago. Sí, fíjate lo que son las cosas. Se levanta la pelota buscando a Cabañas que va a chocar con Gandolfi. La pelota bota, sigue de largo y aparece muy atento el torito que le pega de pierna izquierda. Según va cayendo y justamente la mete a primer palo. Me parece que Cuenca da ciertas facilidades. Aquí la vamos a ver cómo pelea con Gandolfi. El balón sigue de largo. Mete el zapatazo y se lo traga absolutamente Cuenca que ataca mal la pelota. Y con ello el 2 por 0 que deja frío al estadio de Racing. Sí, le pegó muy bien Silva. La prende de aire con todo. Va muy fuerte. Pero entre el poste y el de Cuenca. Este Cuenca que había sido el gran héroe. Había sido la gran figura en la América. Está ganando dos goles a cero. En un partido rarísimo. Pero rarísimo. Voy contigo en un momento, Gustavo. Porque viene el equipo. El equipo Arsenal que intenta reaccionar. Sale Gavino rompiendo este balón. Te escucho, Gustavo. En la jugada se fue amonestado Juan Carlos Silva. Quizá no le gustó el festejo a Ruiz. Y acá en la Banca de la América todo mundo se levantó a festejar. Y a pedirle a los pocos aficionados de la América que griten un poco apoyando al equipo. Cabañas al pasto. Juanjo, voy contigo. Bueno, de esa zona absoluta en el Banco de Arsenal. Enseguida Gustavo Alfaro lo llamó al delantero Leonardo Viagini. Y fue campeón con la selección argentina sub-20 en el año 1995. El hombre que va a ingresar en la cancha en el 97. Disculpen ustedes. Ahora nos dirá Juanjo por quién viene Viagini. Cuando Silva hace el segundo. Este marcador de dos a cero le daría el título a la América. Todavía falta. Pero con este marcador América se estaría llevando la Copa Sudamericana. ¿Por qué? Porque en el global está ganando por cuatro goles a tres. Ochoa. ¿Cómo salió a festejar con la banca, Gustavo? Sí, impresionante el festejo de todos los jugadores que estaban en la parte de atrás del medio campo. Entre ellos, por supuesto, el arquero Guillermo Ochoa. Aquí viene Ricardo Rojas con este pelotazo. Se viene el cambio. En un momento, en un momento nos dice Juanjo por quién. Adelante, Gustavo. BBVA Bancomer apoya claramente a América en una buena jugada del equipo. Sí, señor. Esto es fútbol. Esto es emoción. Esto es superación. Adelante, América. Adelante. BBVA Bancomer y toda la afición está con ustedes. Juanjo. Se fue Jacuzzi. Uno de los amonestados. El hombre que tomaba cada uno de los tiros libres a favor de Arsenal. Ingresó Biagini con el 20. Delantero. Biagini. Y aquí viene el Papu. Aquí viene el Papu. ¡Ochoa! Ochoa otra vez. En un excelente desviada. ¡Qué peligroso es este jugador del equipo Arsenal de solo 19 años, el Papu. Vean nada más. El Papu Gómez le votó antes a Ochoa otra excelente atacada. Aquí viene Arsenal. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Buscar otro gol. El primero del partido sería para ellos porque está perdiendo por dos goles a cero. Y aquí viene Cabañas. Me parece que América puede aprovechar este momento psicológicamente. Pochoa insúa tocando. Todavía viene América. Atención. Cabañas viene por izquierda. Solo Cabañas. No lo han visto. No lo han visto. El rebote lo tiene Arguello. América sigue. Cabañas sigue solo. Le entregaron mal el balón. Le entregaron mal el balón. Ahora finalmente se lo dan pero cuando ya hay mucha gente. Aquí viene Cabañas. Le va a pegar. Le va a pegar. Está buscando un espacio para pegarle. Les dije. Les dije. Le iba a pegar. La estaba buscando. La verdad es que parecía para más este contragolpe de América. Después de que vino la gran salvada de Ochoa. Ya decías muy complicado el disparo porque le botó antes. Ahora el despeje de Davino había sido al centro. Y él es el que le entrega la pelota al Papu Gómez que aprovecha la situación para ir al arco. Y en el contragolpe tenían para bastante más. Otra vez Arsenal. Ahora necesita gol. Ahora necesita salir. Qué buen servicio pero qué bien reacciona Rocas. El disparo a la tribuna. A la tribuna. ¿Saben quién le pegó? Otra vez Alejandro el Papu Gómez. Y se invierte en los papeles en cuanto al tiempo. Ahora Memo Ochoa y los jugadores de la América pierden un poco el tiempo precisamente para tratar de controlar y que pasen los segundos en estos momentos. Está un jugador tendido en el terreno de juego. Ahora les confirmo de quién se trata. Juanjo. Bueno, segunda variante. El otro amonestado se va. Diego Villar. Ingresa Martín Andrissi. Les contaba recién que cuando se puso Yacuzzi se fue un especialista en la ejecución de las pelotas paradas. Bueno, ingresó un hombre que le pega tan bien como Yacuzzi o mejor. Atención con la pegada de Martín Andrissi. Muy bueno. Bueno, y con estos movimientos el equipo de Alfaro, por supuesto, ya tiene un delantero más. En la persona de Viagini sacrificó a Yacuzzi que juega por izquierda. Pero ahora mete a Andrissi justamente a volantear por el costado izquierdo. Tiene, ya lo decía Juanjo, tiene un gran golpeo de balón. Y Israel Damonte se va a cargar un poquito más al costado derecho para hacer un volante. Dejar la labor de contención prácticamente solo a San Martino. Adelante de ellos como enganche está Gómez. De manera que sí es propositivo lo que intenta Alfaro. Y ahí viene rápidamente la respuesta del ruso Brailovsky. A ver, Gustavo, ¿quién viene a la cancha? Va a ser Ismael Rodríguez. El jugador que está siendo atendido es Oscar Rojas. Ya va a ingresar. Viene trasladándose al medio campo para poder ingresar. Y el cambio de la América va a ser Ismael Rodríguez al terreno de juego por Hernán Rodrigo López. Por Hernán Rodrigo López. Va a sacar un delantero para jugárselo ahí atrás. Y tener un hombre que cabecea mejor que Davino y Corrojas. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando viene Ismael. Empieza América a tratar de tener el balón. Falta, clarísima. Clarísima. Y bueno, esto le da oportunidad a América de tener el balón. De retenerlo. De aguantar de que pase un poquito más de tiempo Ismael. Nada más amagó que cobraba. Ahora nuevamente con Cabañas que estaba metido allá casi como extremo izquierdo. Ya regresó Rojas. Y aquí está el cambio. Entonces se va el número 17. Que es Hernán Rodrigo López. Jugador uruguayo que viene del fútbol de Paraguay de Libertad. Y entra Ismael Rodríguez con el número 2. El chiste es ver cómo los va a parar Santiago. Sí, bueno, yo creo que va a formar una línea de 5 en el fondo. Va a jugar con 3 centrales. Que seguramente serán Rojas, Davino y el propio Ismael. Y bueno, se mantendrá con los dos laterales como ya estaba estipulado. Sacrifica a un delantero a quien acompañaba Cabañas para meter un defensor más. Y prácticamente tratar de copar eso, ¿no? Ya con Biagini, ya con un delantero más mete. La respuesta del ruso es esa. Cambiar a línea de 5. Cierto. Ahí están los 3 centrales. Como bien dice Santiago Puente. Otra falta. Otra falta y otro balón parado para América. Y a ver, ahora con esta línea. Más que de 3 centrales, de 5. Porque Rojas y Castro me parece que también estarán metidos atrás. Silva está en el terreno de juego. Quizá también aprovechando para ganar segundos. Jugada balón parado para América. Y aquí viene otra vez el del gol. Silva con un servicio potente por abajo el rebote. Lo tiene Insúa. Cabañas se tira hasta el otro lado. Insúa, Insúa, Insúa. Tiene el balón a Maga. Y le dice a Silva, vamos al frente, vamos al frente. Ahí llegó, sacó servicio. Cabañas la busca. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Llegó el arquero Cuenca. Llegó Cabañas. Rompimiento. Puede haber peligro. Pero ya no. La marca fue correcta por parte de Davino. Llegó y apretó. Y parece que se acaba el problema. Ochoa la tiene. Tranquilo. Allá atrás. Daniel Brailovsky ya mandó apretar en el calentamiento a Lucas Castro. Tranquilidad. Es lo que pide Gustavo Alfaro para sus jugadores. Tranquilidad. ¿Quién puede estar tranquilo ahora? Otra vez viene Arsenal. Falta. De Ricardo Rojas. Falta. Balón parado. Ismael Rodríguez. Ahora a demostrar por qué entró al partido. Por su estatura. Porque cabecea bien. Se tira. Bien cargado a la izquierda. El hombre que les ha hecho más daño. Andrés Martín. Allá lo va a marcar Davino. Es otra modificación. Aquí está el servicio. No es lo correcto que se esperaba. Balón que rebota. Disparo. Fuera. 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 Pasó en medio de todos. Se agacharon ahí todos. Todo mundo se agacha. Balón que se va. Siempre Calderón jugando a las caiditas. Siempre se cuelga a segundo palo. Y tiene aquí la virtud de que el balón le cae. Es de estos delanteros que tiene muy buen olfato. De leer bien la jugada. Donde puede caer. Le mete el pecho. Y después sin dudar le mete un zurdazo. Que sale bastante desviado. Pero que ayuda para que la gente se emocione un poquito. Y crea que su equipo tiene para mucho más. Allá Cabañas peleando. Y pelean todas. Y vienen con Cuenca. Que prefiere meter este zapatazo a donde caiga. Silva la va a dejar. Para donde controla América. Pero mejor en el saque de manos. ¿Te acuerdas el partido quizá más importante que jugó Calderón con el América? Sí. Contra Boca Juniors. Justamente en una semifinal de Copa Libertadores. Cierto. Hizo dos goles. Y con un gol de Samuel ese día. Boca echó fuera a la América en la cancha del Estadio Azteca. En ese plantel de Boca estaba Matellán. Matellán estaba ahí. Sí, sí. Buen equipo que tenía Carlos Bianchi. Aquí viene otra vez América Arguello por la zona que le gusta. Llegar por derecha. Entre dos lo marcan. Y me parece que hay falta. El balón había salido. Banda. Banda, ¿verdad? Sí, sí. Castro. Quinsúa tratando de tener el balón en base a su gran habilidad. Otro servicio. San Martín ahora ya no sale tocando. Sale con un pelotazo. Tratando de que alguien allá adelante la tenga. Pero América ya recupera más balones. Viene Germán Villa. Buscan a Cabañas. Viene Cabañas. Se abrió un poco. Esto ya no cuenta. Es fuera de juego. Es posición adelantada. Pues es el juez de línea, Abraham González, el que determina la posición inválida de Cabañas. Es una jugada muy cerrada. Pero bueno, América copando bien los espacios. Marcando bien sin cometer faltas. Que era algo de lo que había en el primer tiempo recurrido demasiado. Eran faltas innecesarias. Parece que por el momento controla al equipo de Arsenal. Que se va a tener que volcar un poquito más si quiere obtener algo en este partido. Buscan mucho a Gómez. Alejandro Gómez, el papu. Que ha dado un buen partido. Que es muy rápido. Y que aquí tiene balón. Y que saque este peligroso servicio. Ochoa lo deja pasar. El balón se va. La gente está desesperada. Créanme. Créanme. La gente está desesperada. Y en silencio, ¿no? Ahora no canta tanto la gente de Arsenal. Me les pongo el sector. Y lo que se alcanza a ver en el fondo. Es la porra de la América. La que está cantando en este momento. Es aquí en la cancha de Racing. Fue muy gráfico. Y muy concreto el ruso con Federico Insúa. Le pidió que acompañe a Cabañas en el ataque. Aquí viene otra vez América. Buscando tener salida. Balón para Arsenal. Qué partido más extraño, ¿no? Sí, no, no. La verdad es que las ocasiones que se generó Arsenal en el primer tiempo. No entendías cómo había terminado sin convertir cuando menos una de ellas. Y América realmente jugando bien en el medio terreno. Tratando de incomodar. Pero dando, la verdad, poco, poco viso de peligro. Encontró en dos ocasiones dos goles. Ha sido muy certero. Se repite un poquito la película de lo que pasó en México. Se viene Santiago Raimondo en Arsenal. Otro enlace. Y será el tercer y último cambio del Arsenal, Juanjo. Sí, señor. Aquí está el servicio peligroso. Incómodo para Andrín. La tiene, la tiene, la tiene todavía Calderón. La tiene Calderón. Se tarda. Disparo. Desviado. Fuera. Se tardó Calderón en otra llegada peligrosa de Arsenal. La verdad, estupenda. Exactamente era lo que iba a decir Gustavo. Entre el gringo Castro y Rojas, una estupenda barrida que incomoda en la posibilidad. Aquí la tenemos justamente en la repetición. Cómo llegan los dos y se barren oportunísimamente. Y aparece ahora nuevamente los cánticos aquí en la cancha de Racing. Apoyando con todo Arsenal que está perdiendo por dos goles a cero. Momento del partido presentado por Olympus y su nueva cámara digital. Stylus 790 SW a prueba de golpes. Hielo, arena y sumergible. Olympus, captúralo todo. Pelotazo, rompimiento. Y Arsenal quiere llegar rápido. Ya no elabora las jugadas. Sale con pelotazos. Bien el rebote. Villa la tiene. Ricardo Rojas. Qué bien salió Insúa. El que queda al frente ahora es Cabañas porque Hernán Rodrigo López ya no está en el partido. Ismael con largo, largo, largo pelotazo. Fuera del lugar de Cabañas. Se tardaron. Pero es fuera del lugar de Cabañas. Juanjo, el cambio. Ahí la modificación. Se viene Raimond a la cancha. El cartel indica que el que debe dejar el terreno de juego es el número 8. Israel Lamonte que ya lo hizo del lado opuesto. Bueno, pues ahí está el tercer cambio de Arsenal cuando viene Davino con este pelotazo. Ya no importa tanto tocar el balón, llevarlo. Ambos equipos de momento buscan salir con el pelotazo. Y América lo que intenta. América lo que quiere es tocarlo, ponerlo a ras del pasto. Allá va Mosquera. El central alcanzó a tocar. Los tres centrales de América se meten atrás. También los dos laterales, aunque Rojas ahora sale a la marca. Ismael Rodríguez tiene. Ismael tocando a Cabañas. Buscando que la retenga. Viene Silva. Silva, Silva, Silva. Alcanzó a sacarle el balón. La gente de América celebrando allá. Pero todavía falta y viene Arsenal. Viene Arsenal. Con un servicio peligroso. Un cabezazo de Davino. Le quedó largo a Cabañas. Recupera muy fácilmente. El equipo de Arsenal. El Papu. El Papu Gómez. Andrissi. Balón que se va. Balón para Arsenal. Escuchen la cancha de Racing. Apoyando con todo a su equipo. 33. Más de 33 de tiempo corrido. Un balón que rebota. Un balón que queda bien insuda. Aquí viene el poncho. Cabañas dice. Espérate porque estoy solo. Voy solo contra el mundo. Ahí va a haber tarjeta. Juanjo. Sí, señor. El tercer amonestado de Arsenal para Andrés San Martín. Andrés San Martín. ¿Cómo regala la amonestación San Martín? Creo que se equivoca también. Una jugada en campo de América. Donde ya Josimar había evitado que progresara la jugada. Y viene y lo choca. De manera... Me parece muy imprudente. Porque es lo que menos debe de hacer Arsenal. En este momento América aprovecha para tomar una mejor posición de terreno. Y para ganarle tiempo al reloj. Y en la jugada previa de la falta. Increíble cómo vuelve a botar el balón dentro del área. Cómo pasa por todas las cabezas de los americanistas. Y te digo otra cosa, Santiago. Regalas la tarjeta. Y le estás regalando a tu equipo rival. ¿Qué te gusta? Un minutito, 40 segundos. Exactamente. Aquí viene otra vez buscando salir a Arsenal. No hay falta. Atención. Viene Villa. El Pocho pica. Prefiere tocar con Arguello. Por el otro lado viene Cabañas. Viene Cabañas. Atrás con Insúa. Puede matar. Era el gol que mataba. Cuenca la tiene. Cuenca la tiene. Y sale Arsenal. Aquí viene ahora el equipo. Arsenal de Sarandí. Ese era el gol que podía definir el partido. Arsenal sabe. Y trata de aprovecharlo. A la izquierda. Cristian Díaz. Cristian Díaz. Tiene que tocar atrás. América está bien paradito atrás. Bien ubicado. Qué buen servicio. Le puso Arguello. Hasta el otro lado a Cabañas. Este de primera para Insúa. Y aquí viene Ismael Rodríguez. Balón que se va. Saque de manos. Fue la mejor jugada ofensiva de América. La mejor elaborada. La mejor trabajada. Y la verdad es que participa muy bien Villa. En la recuperación. Cómo abre para Arguello. El servicio de Arguello. Justamente Cabañas que devuelve de aire. Y con pierna izquierda para la aparición del Pocho. Que no hizo buen contacto. No le pega seco. De cualquier manera muy bien. Aquí viene otra vez el Pocho. Intentaba. Hacer ahí un túnel para llevarse a Matellán. Por todos lados aparece Gómez. Por todos lados. Hay peligro. Hay peligro. Ochoa. 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 Qué disparo. Qué disparo sacó Martín Andrés. Qué desviada de Ochoa. Excelente. Excelente. Achicando. A la derecha. Tiro de esquina. Aquí viene Cristian Díaz para cobrar. Tiro de esquina. Ochoa no sale. Va muy abierto el balón que queda. Hay que salir del área porque viene Arsenal con todo. Se quedan metidos atrás. Arsenal a buscar el gol. El gol que le dé la Copa América a tratar de evitarlo. Qué final de partido. Qué bueno que está con nosotros aquí en Fox Sports. Arsenal buscando por todos lados. Balón que se va. Otra vez Ochoa Santiago Puente. Sí. Tiro de esquina. Muy bien Ochoa. Como sale cinco pasos de su arco para achicar la posibilidad del ángulo de tiro de Andrés. Y que le pega de pierna derecha y después recuesta para enviar a tiro de esquina. Solamente el Pochinsua no marca. Todo el América metido atrás. Otro servicio. El remate se va. Pero será otra vez tiro de esquina. El que mandó hacia afuera fue Oscar Rojas. Viene otro tiro de esquina. La gente de Arsenal encima. Otro servicio más abierto. Más abierto. Cabezazo por cierto de Oscar Rojas. Aunque Arsenal tiene nuevamente para buscar jugada con Gandolfi. Balón para Arsenal en el saque de manos. Y aquí viene nuevamente Seguro con otro servicio. Ahora van a intentar tirar centros. Intentaba más que centro Mosquera hacer jugada de remate. Cabezazo. Cabezazo de San Martín. Desordenado pero poniendo el corazón por delante. El Arsenal. Y América defendiéndose con todo. Con todo. También muriéndose en la cancha. Viene Cabana. Roba balón. Viene San Martín. San Martín busca jugada. Qué bien se cruzó. Aunque no puede controlar Arguello. Arguello sigue. 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 Balón dentro del área. Una chilena de Rojas. Parecía más fácil controlarlo. Aquí viene otra vez Arsenal. Qué juego más dramático. Qué bárbaro. Qué bárbaro. En la llegada. Gol. 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 Gol de Arsenal cayéndose. Andrici. Andrici le alcanza a pegar. Uno de los cambios. Hace el gol que puede cambiar todo. Hace el gol Santiago Puente que puede cambiar todo. Estupenda la garra que muestra. Y la determinación de Andrici. Cuando recibe la pelota de espaldas dentro del área. Y parece que ya la pierde cayendo. Se alcanza a rehacerse. Y enmendar el terreno. Y después le mete un zurdazo cruzado. Que entre que le tapan un poquito a Ochoa. Y tarda en reaccionar la pelota. La mete por abajo. Bastante mérito del muchacho Andrici. Que recién acababa de entrar. Y que bueno. Pues le reditúa mucho a Gustavo Alfaro. Con este gran gol. Que vuelve a situar a Arsenal. En la final de la Copa. Como campeón de la Copa Acedoría. Le dio resultado el cambio Juanjo. Y le dio resultado. Martín Andrici. En este momento abrazado por todos sus compañeros. Se acercó Oscar Julián Ruiz. Al cuarto árbitro. Y le marcó también a los organizadores del evento. La cantidad de extras que ingresaron de Arsenal. Para festejar el gol. Dice que esto no puede volver a pasar. Están viendo a ver. Hay muchos suplentes. Y muchos jugadores que quedan fuera del banco de suplentes. Que ingresaron al terreno de juego. Sí. Desde que arrancó el partido. Había demasiada gente. Y ahora América va a ir con todo. América va a ir con todo. Aunque ya hizo modificaciones. No sé si por ahí Gustavo se realice algún otro cambio. Todavía no se decide. Está inscribiendo una tarjeta de cambio. Ahora te cuento por quién. Viene Calderón. Viene Calderón. Es la locura. El estadio del Arsenal. A ver si América hace el otro. Y Andrici vino a festejar aquí. En las narices de Braylovsky. Atención. Andrés Martín. Que ha peleado. Ha luchado. Se queja de una entrada fuerte. Balón que se va. Chocó con Arguello. Se queda en el pasto. El que habla ahora es Calderón. El hombre de más experiencia. Pidiendo tranquilidad. Tranquilidad. Y el Riker 7. ¿Quién es la figura para ti? Juanjo. Para mí el nuevo Chubo. Para ti el nuevo Chubo. Para ti Santiago. Está bueno. Por la situación del marcador en este momento. Y no por dejar ni ir del gol. Yo creo que. Si habría que elegir un jugador de Arsenal. Para mí el Papu Gómez anda haciendo un partido importantísimo. Andrici hace el gol y tal. Ochoa hasta antes del gol de Arsenal. Se convirtió en la figura. Vamos a esperar. Falta menos cuántos minutos. Si queda así el partido. Me parece que Andrici. Porque es el gol de la Copa. Si queda así el partido. Vamos a ver qué dice América. Vamos a ver qué dice América. Porque ahora Andrés Martín tomó mucho tiempo para recuperarse. Aquí viene cómo nace esta jugada. Cómo controla. Le rebotó a Germán Viva. Ahí fue. Donde a base de agarra. De pelear. De lucha. Sacó el balón. Pero yo no sé si te acuerdes. Todas estas jugadas Santiago. Se originaron en un espeje de chilena. De Ricardo Rojas. Donde no había necesidad. Y lo aprovechó bien Andrici. Todo lo demás. Sí, muy precipitado. No hace buen contacto. Y la regala. Y ahí seguía la presión. Ahora Andrici tiene mucho mérito. Porque había prácticamente perdido la pelota. Y del piso. Y se levanta. Se rehace. Jala de izquierda. De derecha. Hace el último recorte. Y le pega un zurdazo cruzado. Gran gol de Andrici. Hay otro cambio Gustavo. Entró con el número 7. Lucas Castromani. Abandonó el terreno con el 4. Oscar Rojas. Por el conjunto de las Águilas del América. ¿Y sabes cómo está el global? Sí, señor. 4 a 4. El gol de visitante. El gol. El tercer gol. Es el que define. Porque América lleva dos nada más. Si América llegara a ser un gol. Directo a los penales. Si no. Arsenal se lleva la copa. Martín Andrici tiene 31 años. Hizo todas las fuerzas básicas. En Boca Juniors. Aunque jamás pudo afirmarse. En la primera división. De Boca. Pasó por Nuevo Chicago. Pasó por San Martín San Juan. Y ahora está en el segundo. Si América hace un gol. Gana. El 3 a 2. Va a penales. Bueno. Oye. Y Martín Andrici y Juanjo. Jugó en Dorados. En México. Y en Querétaro. Es cierto. Pero es un poco la historia. Juanjo. De este equipo. Muchos jugadores de este equipo. Que lo llaman. Y aquí han dado resultados. Sí. Que se van a dar revancha. Los jugadores que no han sido tenidos en cuenta. En la mayoría de los casos. En equipos más importantes. Llegan a Arsenal a buscar revancha. Y por ahora la están encontrando. Ahora América quiere que se reanude rápidamente el partido. Y Arsenal trata de retener el balón. Hay una entrada fuerte. Falta. Falta. Y otra oportunidad para Arsenal. Allá se encara Calderón con gente de la Banca de América. Y Oscar Ruiz le dice a la Banca de América que vaya para atrás. Lo peor que puede hacer la Banca de América es reclamar porque se pierde el tiempo. Era con el more en la discusión. Vale. Que viene a cobrar Santiago Reymel. Sí. Se pierde mucho tiempo. Mucho tiempo que aprovecha inteligentemente Arsenal para dejar que el reloj siga su marcha. Y luego a tocar y a buscar tenerla individual. Y hay peligro, hay peligro, hay peligro. El servicio. América lo tiene. América busca salir. Ya entró Castromán. Ya entró Castromán. ¿Quién se fue Gustavo? Oscar Rojas con el 4. Entró Castromán. Oye que bien Santiago Raimonda. Porque además de aguantar la pelota, buscar faltas, etc. Ahí Castromán jala San Martín. Fue un choque entre ellos dos. Se arma la camarita húngara. Y a ver, a ver. Y hay una roja. Para Davino creo. Para Davino me parece por protestar. Sí. Sí, para Davino. Desafortunado. Lo que pasa es que se queda mucho tiempo tirado ahí Andresa Martín. Y viene Castromán, se desespera, lo jala. Y empiezan los empujones. Y empieza todo esto. El que está desencajado es Matellán. Prometiendo que va a haber un duelo después del partido con Davino y con Hernán Rodrigo López. Me parece que le alcanza a tirar un maletazo. Pero salvo la mejor opinión de ustedes, Arsenal ha sido mejor. Y Arsenal tuvo más oportunidades. Pero desafortunadamente los arbitrajes que se ven en finales de torneos sudamericanos. Sobre todo cuando hay paraguayos. Ahora una gente que se mete a la cancha. Que cruza toda la cancha, toda la cancha. Y que va a abrazar a... La roja para Castromán. No, no. Oscar Ruiz es un desastre también. Entonces no fue para Davino, fue para Castromán. No, los dos, Raúl. No, no, no. Davino ya se había ido. Ya se había ido y ahora Castromán. Es una pena. Lo de los arbitrajes, que quede claro que Arsenal futbolísticamente hace méritos. Pero lo de los arbitrajes es una pena. Bueno, ahora hay mucha gente que está a punto de invadir el terreno del juego. Y lo que piden desde el banco de subjetes de Arsenal y los mismos jugadores del equipo argentino. Es que no lo hagan. Porque es lo que menos le conviene en este momento a Arsenal. Dos minutos se van a añadir ya. Dificilísimo, casi imposible para América. Y ahora piden un balón que no hay en la cancha. Pero además, además la persona que invadió el campo para ir a buscar a Mateján y cruzó toda la cancha. Ahora olímpicamente regresa sin ningún problema y se sube a la grado. En lugar de llevárselo detenido. Y ahora llegó otro balón. Lo habían escondido. Castromán se fue del partido y quizá su último partido con América. Oye, ¿y cuánto tiempo habrá jugado Castromán? Yo creo que estuvo dos minutos en el campo. El que grita ahora es Calderón. Piensen, le dice a sus compañeros. Piensen. Claro, tiene experiencia y tiene toda la razón del mundo. Hay que tocar, hay que llevar. Y América. América que estuvo cerca, desesperado. Y bueno, para mí, ese penal pesa. Entrada fuerte. Y la marca. Y América ya desesperados, perdiendo la cabeza. Y ojo cuando acabe el partido que hay varios duelos pendientes. Esperemos que no. Esperemos que cada quien se vaya por su lado. El reloj que sigue su marcha. Lo que sí me parece que va a ser inevitable la invasión de la planta. Sí, no veo cómo los van a controlar. Sí, me parece que eso va a ser una realidad en cuanto se escucha el siluatazo. Insúa le dice del tiempo. Se va a armar el quilombo. Dicen los argentinos. Esperemos que no. Esperemos que todo transcurra tranquilo. En un partido con muchos. Rarísimo porque lo tenía que haber definido Arsenal en el primer tiempo. Y luego un penal que no se marca. Y luego la jugada de garra de Andrési que define el partido. Y luego expulsiones. Ha sido muy raro. Partido raro, diferente. Con un arbitraje que no me gusta. Y con un equipo Arsenal que tiene mucho mérito. Porque un equipo chico como este, llegar a ganar una Copa Sudamericana tiene mucho mérito. Y aquí viene Ochoa para cobrar. En lo que va a buscar América en una última. Allá adelante. Allá la va a tirar menos. Hizo atajadas excelentes. Ahí está el pelotazo. Largo, largo, largo. No salió al centro. Balón que se va. Otro saque de manos. Se acaba el partido en cualquier momento. La gente de Arsenal le pide a Oscar Ruiz que ya lo acabe. Insúa no puede controlar. Saque de manos. Se acabó. Escuchen el estadio del Racing. Y luego, como bien decía Juanjo, mucha gente se mete. Aunque parte del público todavía no pasa. Sí, no, pero son muchos los que van llegando. Muchos jugadores de Arsenal festejando. De hecho es un racimo saltando en la intimidad del plantel. El primero que se fue y se alejó fue el Papu Gómez. Porque se dio cuenta que hay una invasión importante por parte del público. Pero ahora bastante controlada. Veo a algunos jugadores de Arsenal. Lo veo, por ejemplo, Andresa Martín se colocó en seguida una cazaca blanca. Voy a tocar de leer qué es lo que dice. América estuvo cerca. El América peleó. El América luchó. El América estuvo cerca. Y bueno, finalmente, cuando estaba a siete minutos por ahí, Santiago vino el gol del triunfo. En un partido, lo repito, aunque... Bueno, pues son varias veces raro porque pudo definir Arsenal. Y al final, América, cuando mejor estaba, le hacen el tercero. Así es. La verdad es que América en el primer tiempo corre con bastante fortuna. Hay algunas atajadas importantes por parte de Memo Ochoa. Hay dos balones directamente al poste y travesaño. Uno después del desvío alcanza todavía a rozar el poste. Aquí encuentra América prácticamente el gol que le ponía al frente en el marcador con el uno por cero en la única y escasísima llegada del primer tiempo. Y para el segundo tiempo, América trató de jugar ordenado. El equipo de Arsenal cometió el error quizá de Cuenca para que convirtiera muy bien el Torito Silva el dos goles por cero cuando corría el minuto 18 del segundo tiempo. y luego vino lo que... Adelante. Adelante. Tenemos aquí a Daniel Alberto Beblovsky. Daniel, ¿qué te deja este partido? Una vergüenza. La verdadera vergüenza lo hicieron acá. ¿Qué pasó? ¿El arbitraje? No, no. Ahí lo que sea. Sí, porque paramos perdimos. Ahí perdimos. ¿El América murió con dignidad hoy? No, no, no. Nos hicieron morir. Nos mataron. Estás caliente con arbitraje, Daniel. ¿Qué te parece? Sí, es el derecho de piso, Daniel. Es una vergüenza. Bueno, pues, gracias, Daniel. Son las palabras de Daniel Alberto Beblovsky, visiblemente molesto con la actuación del filbante. El día de hoy vamos a tratar de platicar con Memo. Memo, Memo. Bueno, están los elementos de seguridad llevándose los Juegos de la América. Obvio, hay mucho coraje. Fueron a darle las gracias a la afición que estaba acá por parte del conjunto de las Águilas de la América. A ver. Adelante. El mejor jugador del partido. Bueno, con Martín Andrissi. Bueno. Martín.